hola vamos con nueva receta de la serie de 7 dedicadas a la cocina con microondas de la mano el horno microondas lg smart inverter y como veis vamos a hacer un salmón al vapor con guarnición es una receta muy sencilla y como veis empezamos poniendo una sartén al fuego chorrito de aceite de oliva virgen extra fuego y añadimos los tomates cherry una cabeza de ajos que como veis los dientes están pelados y unas piparras a las que les hemos quitado el tallo ya sabéis que la piparra es esta especie de guindilla que no pica y da un punto a pimiento que a mí me encanta salpimentamos salteamos brevemente y vamos a aromatizar con salvia añadimos unas hojas volvemos a saltear y lo dejamos a fuego lento hasta que la verdura esté tierna con un punto al dente por otro lado vamos a cortar un limón en rodajas los reservamos y ahora en un bol ponemos un buen chorro de aceite sal pimienta y hemos rallado la piel de una naranja y además vamos a poner el zumo de un limón lo mezclamos bien y con esto vamos a alinear el salmón podríais marinarlo es decir añadir esta mezcla y meterlo en una bolsa y dejarlo una horita en la nevera y así los sabores se impregnarían más en el salmón yo voy a dejarlo solo cinco minutos y ahora tenéis dos opciones si tenéis el lg smart inverter tiene este extra para cocinar al vapor si no podríais utilizar un bol apto para microondas en la base ponéis un chorrito de agua lo cubrís con el tomillo limón si no encontráis podéis utilizar tomillo normal necesitaréis una buena mata para que sobresalga del agua y encima el salmón lo podríais cubrir con papel film con un par de capas y os haría la función de este suplemento para cocinar al vapor en el microondas lo metemos en el microondas y lo vamos a dejar y os recomendaría que empecéis a mirar a partir de los tres minutos a mí me ha llevado unos cinco a máxima temperatura mientras emplatamos la guarnición y cuando el salmón está listo retiramos servimos podemos añadir para decorar unas rodajas de limón y a la mesa bien momento de la verdad vamos a ver qué tal nos ha quedado este salmón la verdad es que es todo muy sencillo de preparar y vamos a ver bien lo primero que llama la atención es que hay partes menos hechas y partes más hechas eso te pasa cuando tienes una pieza de grosor irregular lo que podríamos hacer es cortar la base para tener una pieza pues más fina más ancha y dejarla en menos tiempo en el microondas a mí como no me importa este cambio de textura de hecho en el sushi nos comemos el salmón crudo pues ya me parece bien vamos a probar muy tierno punto ácido del limón no la piel de naranja a su punto de sabor igual le falta un pelín de sal pero pero ya os digo que queda muy rico igual un marinado más largo le iría bien que vamos a probar también la guarnición ya que la hemos hecho los cherries tienen una ventaja que a la vez es un inconveniente a tener la piel más dura con unas cocciones no muy largas no revienta entonces cuando lo muerdes una explosión de sabor salen todos los jugos de golpe y que aún sabor a tomate en la boca tremendo la piparra mí así me encanta la salvia no se nota mucho evidentemente los dientes de ajo pues son más para dar sabor que para comérselos y yo creo que es un plato que ha quedado muy bien os recuerdo que si os interesa el microondas os dejo un enlace en la descripción del vídeo y bueno espero que os haya gustado y a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego